Todo tiempo de aprender antes necesita de una buena alimentación. Y el desayuno es el momento perfecto. Empezá tu día con mucha fuerza, energía y leche fresca con Aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días. Leche fresca con Aprole. La de siempre. La de todos los días. Hoy es viernes, sentá y tu cuerpo lo sabe, querido Diego, porque además nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Llegamos un momento de las vacaciones para todos los niños que arrancaron las escuelas, que retomaron. Se vienen unos días para descansar nuevamente, para estar en familia. Pero no se van a liberar de nosotros. No, no se olviden, no se vayan porque nosotros vamos a estar acá todas las vacaciones con un montón de propuestas para ustedes, como siempre, a las 10, a las 16.30, a la medianoche. Y ni que hablar en YouTube. En YouTube estamos saliendo en vivo, así que también nos pueden ver grabados todos los programas desde el primero que hicimos hasta el día de hoy. Síganos en vacaciones y obviamente que se cuelen con las propuestas y que nos manden el material que nos encanta. Sí, nos vamos a poner muy divertidos. Modo vacaciones. Nosotros también vamos a estar en modo vacaciones. ¿O qué? ¿Por qué nosotros no? Y llegó el momento de recibir a la madrina o al padrino del día de la fecha, Diego. ¿Hoy qué tenemos? Hoy toca madrina, es una profesora de inglés. Daniela Fernández, le pedimos que diga presente. Presente. Hola, Daniela. Hello, how are you, Daniela? Mirá, él es muy bueno. Ah, I'm fine, thank you. And you? No, yo no me voy a meter en este problema, Daniela. Lo siento. Yo rápidamente te voy a... Good afternoon, repeat, please. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Sí, good, good. Excellent. The dog is under the table. Daniela, ¿desde dónde nos estás hablando? Bueno, en este momento estoy en mi casa, igual me puse la túnica, pero yo soy de la escuela de Villa Olmos, la escuela 93, de Canelones. Y bueno, ahora este tiempo no me tocó estar en la escuela, pero bueno, estoy desde casa, como he estado hace mucho tiempo, trabajando. Daniela, ¿cuántos niños concurren a esa escuela? Más o menos 170 niños, somos seis grupos, de primero a sexto, y es una escuela de tiempo completo. ¿Tú das clases en todos los niveles? Le doy clases, soy la única teacher, así que tengo todos los niños, todos los grupos. ¿Y cómo ha sido trabajar a distancia en inglés en este tiempo? Bien, todo un desafío, un desafío para todos, para las familias, para los niños, para nosotros. Esto nos toma muy de sorpresa, muy desprevenidos. Y bueno, por un lado teníamos la suerte de que ya trabajábamos en CREA, con bastante menos tareas, pero gran cantidad de los niños ya lo conocían. Sí, los más pequeños fueron los que tuvieron más trabajo de conocer la plataforma. Y bueno, el apoyo familiar fue esencial. Sin ellos no hubiéramos podido hacer nada, porque realmente fue difícil. Por suerte hubo una gran cantidad de niños que tuvieron dispositivos para trabajar, que ese era un problema importante también. Y bueno, hubieron muchas situaciones y muchos desafíos a trabajar y por suerte se logró mucho. Por suerte pudimos lograr bastante. Daniela, ¿y en la vuelta a clases hubo que replanificar un poco y replantear el resto del año cómo va a ser? Sí, semana a semana. Esto ha sido semana a semana porque, bueno, no concurren todos los niños todavía. Va variando porque vamos probando también a ver cómo funcionan nuestras actividades. Yo trabajo en un taller de integración con la profesora de educación física y de artes visuales. Tenemos un grupo hace tres años en donde tenemos un espacio para compartir las tres actividades que los niños proponen. Entonces fue como nuestra salvación unirnos las tres para tener actividades divertidas que ellos propongan y al mismo tiempo continuar con nuestro trabajo mínimamente. Pero bueno, tratando de aunar el grupo y continuarlo. Y hablando de aunar, ¿cómo fue también la recepción de los papás o de los familiares o los cuidadores con todo el material que ustedes les mandaban en inglés para trabajar? Claro. Sí, al principio fue difícil. La persona que tenía facilidad y entendía bárbaro con la tecnología fue los que nos ayudaron más. Tuvimos mamás referentes también porque tuvimos que trabajar por WhatsApp con muchos de los niños. Entonces, con esas mamás, bueno, fueron como nuestras fuertes, nuestras líderes ahí del grupo. Y bueno, un poco en cada cosa, un poco en el celu, un poco en la compu. Y bueno, se tuvo que enseñar. Tuvimos que aprender mucho, nosotras también, como equipo, entre las maestras. Bueno, buscar momentos de coordinación y para aprender entre todas. Porque si bien era una herramienta que se conocía, tuvimos que aprender un montón. Después se implementó el tema de hacer las videoconferencias a través de CREA. Y que también fue un desafío, pero al mismo tiempo para los niños fue como un alivio. Vía vernos, encontrarnos, hablar, qué es lo que ellos más necesitaban, verse entre ellos, porque después del 13 de marzo estuvimos mucho tiempo sin vernos. Y del momento que pudimos conectarnos y vernos las caras, fue como un alivio para todos. Y bueno, sonrisas de oreja a oreja. Así que esa fue una de las partes más lindas que nos tocó tener desde casa, ese contacto. Es más, creo que charlamos más de esa manera de lo que podemos hacerlo en la clase, porque éramos menos. Y bueno, la verdad que fue muy lindo, muy regocijante ese encuentro que tuvimos. Viendo la vuelta a clases, ¿se logró el objetivo que se intentó de comunicarse y de plantear tareas a los niños? Sí, en el caso nuestro sí. Lo que, claro, fue un poco el aprendizaje de ver cómo, de ir aprendiendo, de ir volviéndolo a hacer, porque uno propone una tarea, pero después se da cuenta que tal vez o era mucho o no se entendía bien. Tratamos de hacer videos también como tutoriales, que nunca lo habíamos hecho tampoco, o simplemente una explicación en español, en mi caso para los papás. Y bueno, realmente fue desafiante. El Departamento de Segundas Lenguas también estuvo muy atento, y bueno, tuvimos también reuniones con otros profes para pasarnos un poco piques, digamos, para ver cómo seguíamos o cómo planteábamos las tareas, porque, claro, para un niño encontrarse con un trabajo en inglés solo, por más que era un tema de repaso o era un tema que ellos relativamente conocían, fue desafiante. Y bueno, muchos se animaron, por suerte, y otros, bueno, trataron de ir acompañando, y bueno, tratamos de ayudarlos, y bueno, se fue haciendo un camino lindo. De aprendizaje para todos, hubieron muchos papás que también fueron mis alumnos, muchos abuelos también que estuvieron acompañando. Y bueno, tengo más alumnos de lo que pensaba, así que también. Genial, Daniela. Entonces a todos esos alumnos que tuviste, te vamos a pedir que les mandes un saludo, así cerramos esta parte contigo, pero es muy importante que les digas algo, los saludes, lo que vos quieras, porque seguro que te van a estar mirando. Bueno, ojalá que sí, un agradecimiento grande a todos, a las familias, a las abuelas alumnas, a las mamás, a los papás, a todos los que acompañaron, y bueno, a todos los que nos pidieron ayuda, y a todos los que les pedimos ayuda, un beso grande a todos, a los niños, un esfuerzo, la verdad que muy lindo para todos ver ese esfuerzo que ellos hicieron, fueron ejemplos para nosotras, nos hicieron emocionar, nos mandaban audios, nos mandaron videos, y esas caritas, y esas ganas de aprender, que no perdieron nunca, nos hizo sentir, bueno, que somos una gran comunidad, una gran familia, y por suerte, al ser pocos, podemos conocerlos, y bueno, nos encantó, nos encantó trabajar de esta manera, a pesar de los desafíos, que nos dejó mucho aprendizaje, todos aprendimos, y todos fuimos alumnos, y todos fuimos maestros, así que un agradecimiento a toda la familia, a kiss for the teacher, thank you. Chao, Daniela, goodbye. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, me encantó el trabajo, y la oportunidad de aprender inglés desde ahí también, así que voy a mirar, así aprendo yo también con ustedes. Dale. Excelente teacher, excelente. Yo fui uno de los alumnos, lo que pasa, con Vicente en primer año de escuela, haciendo los deberes, aprendí, retomé conocimientos que ni me acordaba, y voy aprendiendo, de a poquito voy a aprender inglés nuevamente. Es momento de seguir charlando, Flor. ¿Y ahora? Se ven en el charlando bajito, que lo he disfrutado muchísimo, en el tema del día de hoy es, ¿qué cosas hacen los niños para no aburrirse? Conviento aburrido duermo. Yo muchas veces me siento aburrida. Para mí estar aburrido es... No es que no encuentres qué hacer, es que no te gusta nada de qué hacer, entonces te aburrís. Si estoy aburrido es algo para afuera, buscar algo para ser siempre. A veces cuando estoy aburrida agarro la máquina Perkins, que es una máquina de braille, y escribo y dibujo cosas. Las intento dibujar, porque es muy difícil, por puntitos que se mezclan, y la hoja, y todo. También me gusta hacer cuentos, y creo cuentos en braille, pongo hojas, y voy escribiendo, 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 y engrampo y hago libros. Sí, hay momentos, por ejemplo, que no hago nada y ni tengo ganas de nada a veces, pero... Cuando me aburro, agarro mis patines y me voy a patinar. Me gusta hacer patín, porque siento como que es mi vida, y como que es como que representa mi forma de ser. Porque cuando estoy feliz, patino normal. Cuando estoy triste, patino con menos ganas. Cuando estoy enojado, patino con mucha fuerza. Y en un futuro quisiera enseñar patina a personas que les gusta. Y en un futuro quisiera enseñar patina a personas que les gusta. No son los juegos que hay ahora, pero me gustaría poder jugar a los juegos que jugaban nuestros padres, nuestros tíos. Esto es un trompo. No sé, para mí que tienen 20, 50 años. Reconozco uno de estos. Si me doy con esto a los dedos, me va a doler mucho. No vale. Con esto no se jugaron, con el trompo no se jugaron mucho. ¿Y esto de qué? ¿De una cometa? ¡Un trompo! Este es el trompo. Bueno, tan así como se puede. Para mí que tienen más de 20 años. Yo nunca vi una de verdad, pero lo había visto en los dibujitos. No me sale. Esto es... Ay, no me sale lo que es. Es un trompo. Creo que lo ponés por acá y girás y gira. No sé mucho. Querido Diego, ¿viste cómo jugaban antes al trompo, al valero? Esto me da tremenda idea para hacer en casa. La tengo. Tremenda idea para hacer en casa. En vez de jugar a los juegos de antes, inventar juegos nuevos. Con lo que haya a mano en casa, pensar qué podemos hacer y hacer los juegos del futuro. Los juegos del futuro. Me encanta esta invención de los juegos del futuro. Por ejemplo, con cosas que tenés en tu casa. No sé, una caja de zapatos, un almohadón, una pelota. Lo tengo, lo tengo. Pongo el almohadón, tiro la pelota, tiene que picar en el almohadón y entrar en la caja. Se llama el almohadón caja ball. ¡Guau! Es como un Dragon Ball, pero de... Zeta. Sí, sí, me encanta. Yo voy a hacer el logo. Yo me voy a ocupar otra cosa. Vos inventás el juego y yo le voy a hacer el logo. Perfecto, me encantó. Todo lo que ustedes inventen, obviamente, lo tienen que mandar. Diego ya les dio una gran idea para hacer en casa, pero ustedes inventen más y nos la mandan así. Después acá podemos hacer las olimpiadas de los juegos del futuro. Y que cada niño en su casa que nos mande su videíto va a estar también motivando a otro niño a que juegue a su juego. Sí. Van a estar jugando al juego que inventaron, es maravilloso. Es una maravilla. Y se viene en nuestro programa nuestra querida compañera Mariana Montaldo con su rueda de sumas y restas. Y estamos con la capa de Mariana Montaldo que ya antes que ella apareciera ya me estaba enseñando cosas porque ella es así, es mágica. ¿Qué vamos a hacer con esta rueda de sumas y restas? Bueno, hoy vamos a usar algunas cosas que tenemos en casa para hacer un juego que nos ayude a repasar. En este caso su sumas y restas sencillas, pero puede ser cualquier operación o cualquier cosa de matemática que ustedes quieran jugar o aprender. Entonces, vamos a usar un pedazo de cartón, unos palillos. No podía ser otra cosa que el palito de brochet, porque siempre tiene que estar. Ustedes saben que en este programa compraron una bolsa de palitos de brochet y la van a usar mucho tiempo. Y algunas cartulinas de color como para dar color. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una rueda con un agujerito en el medio. A ver, ahí. Y si ustedes miran, esto yo usé etiquetas de las de los cuadernos para que estuvieran ya pegadas, pero puede ser papeles cualquiera. Y como ven, tienen distintas operaciones. Entonces, ¿cuál es la diversión de este juego? A ver. Le vamos a poner el palito de brochet. Las madres están chochas, porque a las madres nos encanta comprar algo y darle uso real. Pero además, esto está bueno para que lo hagan, si hay algún niño más grande, que lo haga el niño más grande y le lleve un rato hacerlo. Entonces, también tenemos una tarea. Vos ahí te haces un pollo al horno con papas. Exacto. Entonces, bueno, vamos a poner una flechita, que es un cartoncito, y la rueda. Entonces, después la rueda va a girar. Me encanta. Entonces, ¿qué hacemos? Con los palillos, en cada palillo vamos a poner un número que corresponde a un resultado de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, frenó acá, 6 más 1, 7. Vamos a buscar un palillo con el 7. Y va a quedar hecha esa cuenta. ¿Verdad? Si la ruedita se les mueve mucho, lo que pueden hacer es poner un pedacito de plasticina o de gomita, para que no oscile tanto y pueda rodar más así. Entonces, bueno, después sigue rodando y demás. ¿Verdad? Me encanta. Ahí se me apretó. Y podés practicar, claro, voy a decir sumas, restas, pero puede ser multiplicación, división. Lo lindo de esto es que cuando uno termina, yo las voy a poner como para mostrarles, o sea, van tirando, van rotando, van haciendo turnos, y cuando esto termina queda súper vistoso y puede hasta llegar a ser una decoración para el cuarto o algo. Y te digo más, una idea que se me ocurre de esa misma idea. Capaz que ya están todos los palillos puestos y decirle al niño, haceme una resta, una cuenta inventada, una resta inventada, que el resultado sea 7. Exactamente. A ver si puede ser. Yo ahora los estoy poniendo en desorden, pero para que vean cómo queda. Me encanta, Mariana. Entonces queda una rueda con los resultados de las sumas y restas correctamente. Me encanta. Aparte, lleno de colores, para jugar todo. Y eran cosas que andaban en casa. Esto eran unos pedacitos de cartulina, esto era una caja de zapatos. O sea, siempre usando las cosas que hay en casa. Lo lindo de esto es ir cambiando los números, ¿verdad? Ir poniendo y sacando. Yo por eso estos los pegué con un pedacito de cinta adhesiva y no con cascola, para que se pudieran sacar y poner. Pero bueno, hay pila de cosas que puede uno hacer con esta rueda. Y ahora en las vacaciones ni te digo. Y ahora en las vacaciones. Y también se pueden crear otras ruedas. Digo, pueden ser ruedas de palabras, pueden ser... O sea, este concepto de girar algo y de que ese algo tenga como opciones, es algo que a los niños les divierte muchísimo y que nos da capacidad de jugar y de rejugar. Porque a veces es lo que pasa con estas cosas y que lo juegas una vez y no es divertido. Pero todo lo que sea girar, embocar, todo lo que tenga un componente lúdico, se puede hacer más de una vez. Sí. Entonces, uno lo puede usar y lo puede repetir varias veces, incluso ir cambiando los resultados o las operaciones que esté grabando. Claro, cambiamos las etiquetas. Esto, claro, es un juego reciclable. Exacto. Es una maravilla. Mariana, como siempre, un placer. Sos una genia. Y nosotros tenemos que ir a la voz de los protagonistas. Nos vamos directo a Tacuarembó, a la Escuela 161, a conocer a estos chiquilines. ¡Volveremos a la Escuela! ¡Qué alegría que me da! Encontrarnos con amigos, eso sí que está de más. Encontrarnos con amigos, eso sí que está de más. La furia de los tambores, la ira calmará. El miedo y las angustias simplemente volarán. El miedo y las angustias simplemente volarán. Bailando, canto, hombre, tristeza se va. Vistiendo emociones al son del chachás. Vistiendo emociones al son del chachás. El miedo y las angustias simplemente volarán. La verdad que me encantó esta canción del final porque te da como muchas ideas de cómo vestirte según la temperatura, el clima, la estación. Idea para ser en casa. Idea para ser en casa. Usando la misma música que usaron para la canción del invierno, usarla para el resto de las estaciones. Por ejemplo, en verano, cómo te vestís cuando hace calor, pero también que nos hagan una canción para el otoño y para la primavera. Sí, para el invierno, para todas, todas las estaciones. Y si no se acuerdan de la música o la quieren volver a escuchar muchas veces, entren a nuestro canal de YouTube que ahí está la canción. Exactamente. Me encanta. Y se viene la sección de letras, pero será en inglés en el día de hoy. ¿Cómo crear un animal fantástico? Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que vamos a empezar la primer misión. Misión número uno, que es crear My Fantastic Animal. ¿Sí? Mi animal fantástico, maravilloso, amazing. Lo que usted quiera. Para este trabajo utilicé estos materiales. Paper. Twigs. Ramitas. Cascola. Glue. Markers. Y hojas. Y hojas. Hojitas de los árboles. ¿Sí? Si pueden ver acá, estamos hechas de hojas de árboles. Ahora les voy a mostrar un video que les va a explicar un poquito más. Puedes crear el animal fantástico que quieras. Hasta puedes hacer una combinación entre varios animales que te gusten. Dos, tres, y bueno, después le creas el nombre y explicas. Choose a name. Al final de la misión, podrás presentar tu animal fantástico y describirlo como yo. This is my amazing animal, Brachio. It's a dinosaur. It's tall and green. It can eat leaves from tall trees. Lo que tenemos que incluir en la descripción son su nombre, el animal que es, su tamaño y color y una habilidad, como por ejemplo que puede comer. ¿Prestaron atención bien a esta parte? ¿Sí? El nombre, el color, el tipo de animal que es, el color, ¿sí? Si es alto, si es bajo y ¿qué hace? Nos vemos en la próxima estación para aprender todo lo que necesitas para describir a tu animal fantástico. Entonces, nos vamos a ir a la estación 1. Vamos a ir a la estación 1. Aquí vamos a revisar vocabulario y el lenguaje que necesitamos para describir nuestro fantástico animal. ¿Puedo recordar el animal? ¿Qué animal son estos? Yes, a dinosaur. Muy bien. ¿Y este uno? Es un blue whale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A zebra. Good. And this is a... It's a dragon. Good. This is a... An alligator. An alligator. Yeah, it's very good. It's not a crocodile, it's an alligator. It's smaller, I think. The difference is in the nose. And this is a... Giraffe. Good job. And this is a... Tiger. Well done. Can you think of more animal? You can use the animal you want. What about the colors? Do you remember the colors? Let's see them. This is... Purple. Good. Gray. White. Good job. Black. Brown. Well done. Red. Orange. Good job. Yellow. Yes. Green. Like our brachio. And blue. And we react to purple. Good job. This is very easy. You remember the colors very well. What about the animals and the sizes? They come in different sizes. Look at this giraffe. It's tall. And this one? Short. Can you tell me? This giraffe? It is... Tall. Good job. What about this one? Look. This elephant. It's... Big. And this other elephant? It's... Yes. Big. Small. What about this elephant? It's... Big. Big. Good job. What can animals do? What can they do? Look at this tiger. What is this action? Climb. It can climb. Good. What about this whale? What can it do? Swim. It can swim. Good job. Oh, look at the alligator. What can it... What can it do? It can hunt. Cazar. Atrapar. Hunt. Good job. And this one? The dragon? What is the dragon doing? It's... It's flying. It can... Oops. It can fly. Good job. Good job. So, after this, we are ready to go to station two. Me encantó, Flor, todo lo que vimos. Recién me desayuno de todo lo que se puede hacer. Bueno, mientras vos te desayunes con queso, con leche, con yogur, con manteca, con dulce de leche, a mí no me importa, pero desayunate bien. Bien desayunado. Es re importante desayunarte bien. Perfecto. Y tenemos que ir a la tanda, pero hay una trivia dentro de ella, así que no se la pierdan. Presten atención, tanda, y ya volvemos con más tarde. Todo tiempo de aprender necesita un recreo. Y si hay recreo, hay merienda. Diversión y nutrición aseguradas con leche fresca con aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días. Leche fresca con aprole. La de siempre, la de todos los días. Conaprole presenta Tiempo de Trivia. ¿Cuántas veces al día se ordeña una vaca? A. Una, B. Dos, o C. Tres. ¿Tomar leche fresca con aprole? Te ayuda a crecer fuerte y sano. Porque la leche es el alimento natural con la combinación más completa de nutrientes esenciales. Leche fresca con aprole. La de siempre. La de todos los días. ¡Qué buena que está la nueva estética! A ver si... Ay, ya se pueden pedir las placas. Le voy a avisar a Rodri. Rodri, te escribo porque Seibal ya habilitó la solicitud de placas microbit para este 2020. Ya podés pedir la tuya. Dale, mirá, te paso el link. Pongo este ese agitado acá y listo, termino el programa para pasar a la microbit. Opa, pero me llegaron tres mensajes de Belén. Los voy a abrir ahí en la copa, a ver. Vamos a ver qué nos mandó. Un audio. ¿Ya? Para este 2020. ¡Para este 2020! ¡Para este 2020! Dale, mirá, te paso el link. Vamos a ver el link que nos mandó. La microbit es una computadora de bolsillo diseñada para estudiantes que tengan poco o no conocimientos a la programación. Paremos acá. El video lo tienen que seguir viendo ustedes. Veamos mejor cómo pedir nuestra placa microbit. Ingresá a la web de microbitplanseival y luego hace clic en Pedí tu placa. Después solo tenés que seguir las instrucciones para hacer la solicitud. Todos aquellos estudiantes de quinto y sexto de primaria o de primero a tercero de educación media en educación pública en Uruguay pueden solicitar su microbit. Y además aquellos docentes con grupos a cargos en esos años también podrían hacerlo. Recordá que siempre pueden preguntarnos sus dudas en el canal de YouTube microbitplanseival y también por nuestra plataforma de CREA en nuestro grupo Mundo Microbit. ¿Qué esperas para sumarte? Y seguimos en Tiempo de Aprender y se viene la sección Enfoque, donde nuestra querida compañera Flor va a estar charlando con la jefa del Departamento de Formación del Plan Ceibal, Martina Bailón. Bueno, muy bienvenida Martina y antes que nada nos gustaría saber un poco de este departamento en el que vos trabajás en Ceibal, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En el Departamento de Formación básicamente, como dices un hombre, nos dedicamos a la formación en general de los docentes, no solamente de los maestros y maestras de educación primaria, sino también de los profes de educación media, estudiantes de formación docente. Porque los docentes, yo también soy, aunque ahora no estoy trabajando como maestra, soy docente, los docentes seguimos aprendiendo durante toda la vida. Este tiempo de aprender es algo que se prolonga. Y particularmente en lo que tiene que ver con el uso de distintas tecnologías, ahí está nuestro trabajo. Fundamentalmente en nuestro equipo hay algunos compañeros que también son docentes y tiene que ver con poder estar escuchando lo que los docentes necesitan, pero también investigando cuáles son esas nuevas herramientas que vienen llegando o que pueden servir. Muchas veces sucede que hay herramientas que no están pensadas para la educación, pero que pueden ser utilizadas y tener un buen provecho. Entonces en eso trabajamos muchas veces en cursos, en cursos virtuales, en talleres presenciales, pero a veces en otras formas de aprender, como por ejemplo involucrarse en proyectos de trabajo, invitar a distintas experiencias, por ejemplo usando los sistemas de videoconferencia que ponen en contacto a las escuelas con científicos, con artistas, con distintas personas. Y en este tiempo además que hemos estado en casa, fue un gran desafío en lograr que estos programas también pudieran continuar a pesar de que estábamos todos en nuestras casas. Sí, me da ganas de preguntarte qué papel, qué rol deberían cumplir como estas tecnologías digitales en la escuela de hoy. Y bueno, nosotros entendemos que siempre que se suma tecnología tiene que poder transformar la experiencia, amplificar y transformar lo que pasaba en el aula. Y esto vale para todo, también vale en casa. Si voy a usar el teléfono, la computadora, el televisor para algo que yo ya estaba haciendo y lo puedo hacer de mejor manera sin ese dispositivo, es innecesario. Si voy a mandar un mensaje de texto y te tengo acá al lado, es innecesario, salvo que tenga que hacer silencio y que tenga que usar ese dispositivo. Entonces bueno, lo mismo lo pensamos en el aula. Ahora, la tecnología tiene que darnos una oportunidad para transformar lo que hacíamos antes sin tecnología o con otras tecnologías. Empieza a robar el lápiz, el cuaderno. ¿Y qué rol cumplen los papás en este nuevo aprendizaje? Bueno, bien importante, porque muchas veces sucede que tanto para los grandes como para los chicos desconocemos mucho, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasa si yo comparto esto en este lugar? ¿Qué pasa cuando le escribo algo a alguien que capaz que no se lo escribí de la mejor manera y no es lo mismo que decírselo oralmente? Entonces, para todos y sobre todo para las familias, sucede que desconocemos mucho de estos medios. A veces los chiquilines puede que conozcan un poco más del uso de esas tecnologías, pero probablemente no tienen en cuenta o no conocen cuál es el alcance, cuáles son los efectos, ¿qué pasa después de que yo utilizo un medio? Estoy pensando particularmente en lo que tiene que ver con lo que llamamos ciudadanía o alfabetización digital. Son cosas que antes no nos pasaba. Capaz que si nos acordamos se nos cae la cédula, pero teníamos el cuaderno de la amistad, por ejemplo. Pero, escuchame, si nos habremos enterado cosas. Y los relajos que se armaban también. Claro, las parejas cruzadas. Mucha polémica, Martina, no entremos ahí. Cuando el cuaderno llegaba a casa y cuando, che, pero cómo me engano te escribió tal cosa. Bueno, ese tipo de cosas hoy pasan en medios digitales, en medios que se nos atraviesan. Están las 24 horas, estamos todos en esos espacios. Entonces, es muy importante que los adultos estén junto a los chiquilines. No con el dedo inquisidor de esto, no, o todos los peligros que nos podemos encontrar, pero sí que podamos estar interpretando dónde están, qué están haciendo, con quiénes están hablando. Pensando en CREA, ¿qué es lo que te respondió la maestra? ¿Entendiste esa consigna de trabajo, esa tarea? Si no la entendiste, capaz que yo, mamá o papá, o hermano o hermana, tampoco la estoy entendiendo. Bueno, volver a preguntar. No tiene nada de malo volver a preguntar. No entendí, ¿me podrías volver a explicar? Que eso en la clase se da como muy rápido. A veces la cara de duda, viste, enseguida ya la maestra te interprete y vuelve a explicar. Cuando estamos trabajando a distancia, eso no existe. Entonces, salvo que yo ponga por lo menos un emoticón de carita de duda, el otro no se entera. Entonces, ahí es importante que los adultos estén acompañando a los chiquilines. Y hablando de distancia, ¿qué desafíos trajo la pandemia? Bueno, enormes. Entonces, un primer desafío es que fuimos muchos al mismo tiempo, en un mismo lugar. Eso es muchas veces un problema. Pasa en el ómnibus, pasa en la calle. Y en estas circunstancias estuvimos en un lugar virtual. En algunos momentos eso tuvo, y además todo el mundo, porque no fue Uruguay. Estábamos en una plataforma, de las plataformas que utilizamos, hay otros países del mundo que también las utilizan. Entonces, fue un desafío a escala planetaria. Y al mismo tiempo también éramos muchas personas queriendo aprender sobre cosas que antes quizás no nos habíamos preguntado o no nos habíamos encontrado. Siempre uno, a pesar de que puede haber tomado un curso de uso de CREA, en el momento en que estamos todos ahí con las manos en la masa, ahí es donde surgen estos verdaderos problemas. Entonces, ahí tuvimos que salir muy rápidamente con distintos canales de comunicación con los docentes, con eventos sincrónicos en línea, con talleres presenciales, con cursos virtuales. Lo que ya teníamos, mucho de lo que teníamos, transformarlo a la virtualidad y también inventarnos algunas cosas nuevas para problemas que antes no nos habíamos encontrado. Y sobre todo, algo bien importante, poder estar atentos a aquello que muchos docentes estaban haciendo. Porque cuando tenemos a tanta gente haciendo, muchas veces lo importante es poder darlo a conocer. Y eso también tuvo que ver con lo que estuvimos haciendo. Y ya están como de cara al futuro, agarraron viento en la camiseta y están proyectando... Bueno, vos sabés que sí, la gente agarraron viento en la camiseta y el tema es que más que nosotros, el resto, los docentes, los inspectores, los directores, están todos claros y diciendo ¿y qué pasa con esto que nos funcionó de esta manera? Entonces, sí, hay muchas personas que estamos pensando, bueno, ¿y cómo va a ser el futuro? ¿Y qué de lo que nos pasó ahora, de aquello con lo que nos queremos quedar, bueno, ¿qué es lo que podemos llevar al futuro? Esto de la casa como lugar de aprendizaje, eso ya existía. Capaz que en algunos casos no se veía su dimensión o el rol que tiene la familia acompañando los aprendizajes de los chiquilines. Y ahí los docentes tenemos un rol bien importante en poder hacer parte de esa familia. Que entiendan cuando mando una tarea, ¿qué es lo que espero cuando van de ver esa casa? Bueno, ¿qué espero de mamá, papá? Cuando usamos una plataforma, como puede ser la plataforma PAM o Matific, bueno, ahí hay mucha información. ¿Qué pistas le puedo dar a la familia para que cuando no entiendo pueda irme a consultar al libro, pueda pedir una pista, pueda buscar otros ejercicios para no frustrarme con este que no me está saliendo? Ese tipo de estrategias que muchos ya las usamos, pero en algunos casos como que desempolvamos estrategias que a veces estaban un poco escondidas. Bueno, Martina, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tiempo de Aprender. Y yo les tengo que decir a todos ustedes que nos vamos a meter en el mundo de los asteroides. Miren esto. ¿Qué es un asteroide peligroso? Un asteroide peligroso es un pequeño cuerpo rocoso de nuestro sistema solar que puede llegar a impactar contra la Tierra con consecuencias catastróficas, especialmente para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. ¿Qué es un asteroide peligroso? Forman parte de nuestro sistema solar, son los pequeños cuerpos de nuestro sistema solar. Y para hablar de nuestro sistema solar, nada mejor que una representación gráfica de este sistema planetario. Es lo que tenemos aquí, dentro de las plazoletas de la ciencia, una propuesta de juegos que intentan explicar algunos fenómenos astronómicos. Y aquí hemos armado un sistema solar a escala. Tenemos en el centro de nuestra plaza principal, la plaza del Sol, al Sol, con su representación a una cierta escala de tamaño, con algunas imágenes. Y después tenemos colocados a los diferentes planetas. Primero, los más cercanos, como es el caso de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, a las escalas de distancia y de tamaño correspondientes. En estas escalas, por ejemplo, los planetas son pequeños puntitos, apenas diminutos en una escala de grandes distancias, como es las instancias astronómicas. Y más lejos, tenemos a los restantes planetas, a los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En total, ocho planetas, tal cual entendemos hoy en día nuestro sistema solar. Una estresa central, el Sol, ocho planetas y una gran cantidad de cuerpos de menor tamaño. Por ejemplo, el que anteriormente era considerado como planeta, que era el planeta Plutón, ahora se llama planeta enano. Y a su vez también tenemos otros objetos que son, como decíamos, los cuerpos menores del sistema solar. Objetos de forma irregular, algunos rocosos, los asteroides, otros de forma de hielos, estructurados por hielos, que son los cometas. Estamos hablando de objetos de algunos pocos kilómetros de diámetro o aún más pequeños. Me encantó esto que acabamos de ver desde el doctor Tancredi, donde nos planteaba hacer una maqueta de nuestro sistema, todos los planetas. Ay, el sistema solar me encanta porque aparte podemos aprovechar esta idea para hacer en casa para o hacer papelitos, y hacer bolitas, pelotitas para que sean los planetas, o agarrar pelotitas de ping-pong que tengamos en casa, pintarlas, hacer en el orden. Me encantaría buscar un sistema para que esas pelotitas queden como suspendidas en el aire, poner los planetas en el orden. Yo ya estoy, estoy encantando. Si no lográs que queden colgados, lo haces en dos dimensiones, lo ponés en el piso y ahí te quedan todos los planetas armados. Claro, pegados en una cartulina o si no, colgados con tanza. Me encanta. Y si tienen alguna duda, recuerden que pueden volver a ver todo esto en nuestro canal de YouTube y sacarse las dudas y obviamente qué tienen que hacer. Y obviamente tienen que enviarnos el material para que nosotros lo podamos compartir con el resto de los niños y que lo puedan imitar como se hacen los planetas. Exacto, y aparte quiero ver todos esos sistemas solares de todo nuestro país. A ver, hacemos una exposición del universo interdepartamental, interuniversal de Ta Tiempo de Aprender. Y ahora, querida Flor, se viene, nos cuidamos de la mano de UNICEF. El tema de hoy, El Buen Trato. Ser padres, lo más lindo del mundo. Hasta que llegás agotada a tu casa y pedís una vez, pedís dos veces, tres veces que junten todo y terminás diciendo, juntás todo o te reviento. O parece que le hablas a una pared cuando le pedís mil veces que deje la tablet hasta que se te va la paciencia y le decís, vas a quedar más tarada de lo que sos, y le arrancas el aparato. O cuando mirás sus deberes y están todos mal hechos, y le decís, no haces ni una cosa bien. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base para lo que van a hacer mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Qué importante, como siempre, todo lo que nos dicen nuestros amigos de UNICEF. Qué importante pensar cómo nos pensamos, cómo nos vemos y cómo nos tratamos. Mucho para reflexionar. Exactamente, Flor, para crecer más sanos y fuertes. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa. Atención porque durante ella vamos a estar dando el resultado de la trivia que planteábamos en la pausa anterior. Así que pausa y ya seguimos contando. Todo tiempo de aprender, antes necesita de una buena alimentación. Y el desayuno es el momento perfecto. Empezá tu día con mucha fuerza, energía y leche fresca con Aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita, todos los días. Leche fresca con Aprole. La de siempre, la de todos los días. Volvemos con Tiempo de Trivia. Y la respuesta correcta es 2. Todo tiempo de aprender necesita un recreo. Y si hay recreo, hay merienda. Diversión y nutrición aseguradas con leche fresca con Aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita, todos los días. Leche fresca con Aprole. La de siempre, la de todos los días. Último bloque de TAT. Tiempo de aprender. Y es momento de hablar en inglés, Flor. ¿Se acuerdan del Fantastic Animal? Ahora vamos a hablar sobre él. La serie de que quien tiene mobile. OK, welcome to Station 2. As you can see, you have three buttons here. When you press an Activity 1, It takes you to this activity, que tiene los animales y tienes que elegir un dinosaurio, un dragon, un giraffe o un alligator. Click y continue hasta que llegue el final y press enviar. Luego, go back. Back. Y ya está aquí en Station 2. Now, you're going to press Activity 2, which will take you to this game. You can press here to take you to the page. Read the instructions. It has clues. And you can watch here the video to know how it goes. And then, number three. As you can see here, it says Games. It's another game. Yes, again, you can go to the link. And here, oops, sorry. No, it's not. There it goes. And now, here, it's a memory game. Very simple. Very simple memory game. Yes, you have the cards. And you have to map the card with the name. Very simple. Yes. So, you go back. And here, when you finish this, you are ready to finish your mission. Good luck. Y la verdad que esto me dio tremenda idea para hacer en casa. Tremenda idea. ¿Sabes cuál es, Flor? ¿Cuál? Tienen que jugar a hacer una adivinanza para adivinar qué animal es. Sí, exactamente. Pueden hacer tarjetas, cartulinas de colores, lo que sea, cortan y ponen algunas pistas para adivinar de qué animal van a estar hablando. Y esas pistas que son palabras en inglés, que pueden ser color, tamaño, datos sobre el animal, si no recuerdan alguna palabra, pueden ir a nuestro canal de YouTube, buscar de todo en cuando aprendimos inglés y usar esas palabritas para usarlas como pistas. Por ejemplo, si el animal que hay que adivinar es una ballena, tienen que poner que es azul, que está en el agua, que es grande, pero todo eso en inglés, obvio. Haciendo tarjetitas lo pueden hacer. Exacto. Y esas tarjetitas que armen nos las envían a nosotros, así todos los niños la pueden ver y replican las tarjetitas y hacen la adivinanza de sus casas. Me encanta, mándennos todos ustedes, siempre se prenden en todas las propuestas. Ya están haciendo seguramente miles de adivinanzas del otro lado del televisor. Exactamente, y se viene el momento de la trivia del día de hoy, pero antes vamos a ver el resultado de la trivia del día de ayer, donde preguntábamos, ¿cuál es el animal que tiene los ojos más grandes? ¿Era el elefante, era el lobo de caperucita roja o el calamar? Yo la sé. Y la respuesta correcta, alumna Florencia Infante, dígame cuál es. El calamar. El calamar era nomás. ¿Puedes creer? Tan chiquito y con los ojos más grandes todos. Pero no, el calamar. El logra muy feroz. Sí, sí, y te veía muy bien. Y necesito saber la trivia de hoy. La trivia del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántos voltios produce la descarga de una anguila eléctrica? Opción A, 100 voltios. Opción B, 25 voltios. Es una anguila de bajo consumo esa. Sí. Y opción C, más de 600 voltios. ¿Cuál será la respuesta correcta? Y Peter Languila, no sabemos cuánto, no sabemos. Tiene un montón de voltios impresionantes. Un montón. Y ahora llegó el momento de ponernos en movimiento porque ya llega nuestra profe de yoga, ya llega Noe. Noe, querida, llegó el momento de ponernos en movimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? Mirá, hoy lo que vamos a hacer es a jugar con el equilibrio. Me encanta. Porque hay muchas posturas de equilibrio en yoga, pero está bueno como primero conectarnos desde lo lúdico, desde el juego, para después poder quedarnos en ellas. ¿Está? Me encanta. Entonces, esta es una idea, poder agarrar un hilo y ponerlo así, de forma de espiral. Podemos ponerlo en línea recta o podemos hacer circuitos. Un hilo en línea recta, otro en espiral, otro haciendo zigzag. Y entonces lo que vamos a hacer es empezar desde el borde externo. ¿Y te acordás de la pisadita? Sí. ¿Cuánto éramos chicos? Claro. Y bueno, vamos a ir haciendo la pisadita. Con los brazos a los lados nos vamos a ayudar como a estabilizarnos y equilibrarnos y podemos ir fijando la mirada en el hilo o podemos ir agregando dificultades y mirar otro punto que no sea el hilo. ¿No? Bien. Vamos a ir como avanzando. Y ahí la respiración no es súper importante, ¿no? Acá siempre estamos conscientes de la respiración. De hecho, la propuesta sería inhalo, un paso, exhalo, otro paso, inhalo, un paso, exhalo, otro paso. Al ritmo de cada uno, ¿no? Bien. Y cuando llegamos, lo voy a hacer rapidito para llegar al centro. Cuando llegamos al centro de este espiral, lo que vamos a hacer es detenernos con las piernas juntas. Sí. Me adelanté ahí un poquito. Los pies bien juntos, como queriendo tocar los dedos pulgares entre sí, los ojos cerrados y los brazos a los lados. Y ahí vamos a imaginar que hay una piola que se extiende desde nuestra cabeza hacia arriba, un mechón de pelo que nos tira hacia arriba, nos alarga la columna, inhalamos, exhalamos. Y vamos a imaginar que el cuerpo se mueve como intentando hallar el eje, capaz que se mueve de forma circular, capaz que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Ahí nos regulamos, tratamos de conectarnos y hacemos el recorrido en sentido inverso después. Entonces, volvemos a abrir los ojos y hacemos todo el recorrido del espiral hacia afuera. Cuando aprendamos posturas de equilibrio, lo que vamos a hacer es, hacemos el recorrido hacia adentro y nos quedamos, nos regulamos. Y de repente hacemos una postura de equilibrio y nos quedamos en esta postura de equilibrio. Bien. Pero esta después vamos a ir aprendiéndolas. Estos ejercicios que tienen que ver como con la respiración y concentrarse, ¿te parece que está bueno como para antes de dormir? Está bueno para antes de dormir, está bueno cuando uno ve a los niños que vienen como con mucha ansiedad, ¿no? Bien. Entonces, está bueno hacer este alto, es esto, es bien sencillo armarlo rápido, después una tiza también, es afuera, una tiza y jugar un rato a esto ayuda como a centrar, a equilibrar. Y además nos da mayor concentración. Capaz que antes de hacer los deberes también podemos hacer esto. Sí. Ay, me encanta, me encanta. Vos sabés que yo creo que a vos te hubiese venido muy bien esto antes de subirte a la silla y que te pasara... Me hubiese sido mejor respirar, pensar y no hacer los deberes. Claro, exactamente. Bueno, nos tenemos que ir. Y traigo la mala noticia de que termina está, Flor, termina, termina. Y bueno, termina, acá vamos a ver, pero es viernes. Es viernes. Es viernes. Saludar a todos los que nos estuvieron mirando cuando lo hicimos a las 10, en la repetición de las 4 y media y también repetimos a medianoche y nos pueden ver por YouTube. Exactamente, así que a todos ustedes muchas gracias. No se vayan porque ya vienen los amigos de CEMAS. Noe, ¿te quedás a ver con nosotros CEMAS? Sí. Por supuesto. Respiramos. Respiramos, respiramos el programa. Bueno, buen fin de semana. Chau. Pará, Flor, Flor. Nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Qué pasa el lunes, Flor? ¿Qué pasa el lunes? Hay vacaciones. Claro. Así que descansen. Pero síganos mirando porque vamos a tener un montón de propuestas para ustedes. Sí. Váyanse de vacaciones, dale. No hay clase, pero ahí está. Hay tiempo a aprender. Nos vemos en un momento. Chau, 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 chau. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Te ayuda a crecer fuerte y sano Porque la leche es el alimento natural Con la combinación más completa de nutrientes esenciales Leche fresca con Aprole La de siempre La de todos los días